Grana, Facundo Quiroga, en la salida lo acompaña Lecky, se le mueve Borghelo, Ahumada, Grana que pasó al ataque, la asistencia para Matos, el piboteo para Rodríguez, el anticipo de Galmarini, insiste, Ahumada, Grana, de lujo, Hernán Grana, el centro para Borghelo... ¡Gol! ¡De Old Boys! El memo, el memo Borghelo de cabeza, después de un lujo de Grana, el centro, Larry Borghelo de cabeza, lo pone arriba y de la cabeza a Old Boys, por Iván Borghelo, Old Boys 1, Tigre 0. Todo partió a través de un centro de Grana, de una gran ejecución, aquí el control que va a tener Hernán Grana para dejar en el camino a Gastón Díaz, lo perdió Echeverría a Memo Borghelo, fueron todos mirando la pelota, la fuerza que tiene la imagen de la pelota, les hizo perder real dimensión de donde estaban ubicados. Pérez García, domina el zurdo, de Reira, Pérez García, a continuación Gastón Díaz, enfrenta la marca de Grana, continúa Pérez García. ¡Gol! Era Gastón Díaz, el centro del área, ¡Galmarini! ¡Gol! 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 ¡Gol de Tigre! ¡Gol del Patito, gol de Galmarini! Había estado un par de chances que no se pudieron concretar, en la tercera clava al empate por Galmarini. ¡Empata el de victoria! ¡All boys 1, Tigre 1! Puntualizábamos que el que marcaba el camino era Martín Galmarini, y también marca el camino del gol para empatar, perfectamente habilitado. Gran pase de Gastón Díaz, y un volante externo al otro. Díaz, de perfil derecho, enganchó para adentro, vio la llegada de Galmarini. Y Rodríguez, que ha tenido un buen partido atacando, no ha tenido un gran partido retrocediendo. Morel, mirá que imagen que nos entrega Gustavo Rodero. El centro de Morel, ¡Cabezazo! ¡Gol! ¡Mauro Matos! ¡Gol! 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 ¡De All boys! ¡Mauro Matos! ¡Imponente testazo del número 9 de Floresta! ¡Para clavar el segundo gol a los 24 del complemento por Mauro Matos! ¡All boys 2! ¡Tigre 1! ¡Sí, sí! ¡Fenteja, sí! En el juego aéreo, aquellos que lo llaman, en la cancha de arriba siempre hay un ganador cuando juega el boys. Se llama Mauro Matos, porque no es cuestión de centímetros, sino de timing para saltar, también para buscar, para anticipar un especialista, Mauro Matos. Desgarros de Toraza, pelota para Galmarini que puede empatar, domina Galmarini, se esfuerza el pato, alcanza Galmarini y a continuación Tacla. La asistencia para Escobar, devolución al medio, tiene el pote de Tacla, ¡Gol! 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 ¡De Tigre! ¡No lo puede creer! ¡Gol de Tacla en el minuto final! ¡En tiempo recuperado! ¡Tacla clama al empate en la cancha de All boys por Tacla! ¡All boys 2! ¡Tigre 2! Para escribir lo que sucedió en el partido, un dramaturgo, ¿no? Para entender lo que acaba de suceder, mientras vemos que hay un gol de Boca que lo pone arriba al equipo de Falcione. ¡2 a 1! ¡Gana Boca!